Agradece chico y deja de estar lavándole el culo y jalándole bola al régimen de Nicolás Maduro que más plata no te van a dar al ambucio ¡Maduro coño a tu madre! ¿Pasao bien? ¿Cómo están? ¡Como me le... ¡Pua! Comencemos, comencemos como todos los días con la mejor y la mayor de la energía Pero como siempre convencidos, absolutamente enamorados y abrazados a la esperanza, a la fe, al sentimiento de ganas de recuperar mi Venezuela Esa Venezuela en la que nací, gracias por compartir el mismo sentimiento, gracias por compartir el mismo deseo Comencemos con los buenos modales chicos, buenos días Venezuela, buenos días mundo que nos acompaña También comenzamos hoy como evitarlo, invitando a que te suscribas a este canal Invitando a que me regales un pulgar arriba, por aquí debajo hay una manito arriba, dale a click ahí Te suscribes a este canal, comparte, activa la campanita, me regalas un like Si no hay mucha molestia, comparte con todos y todas tus amigas Esa vaina me ayudaría muchísimo, como te estoy diciendo, yo muy agradecido Preparamos la pierna, preparando la pierna para dar duras, fuertes, contundentes Para dar duras, fuertes y contundentes, patadas en asquerosos culo chavista Patada y coñazo por la cara cuando chavista se nos atraviese, primer video de este video Primera foto, primera foto, miento otra vez, primera foto Guanipa solicitó investigación penal por actos vandálicos en sede consular de Colombia ¿Por qué estoy hablando del pan con huevo este? ¿Por qué es importante mencionar esto? Chicos, resulta que un día anterior a que esta información saliera, el 29, o sea el 28 Salió el canciller, el canciller usurpador, el canciller de Nicolás Maduro A chillar, a llorar, a mendigar, a mostrar lástima ante el mundo Porque supuestamente fue un atentado contra el socialismo, contra el gobierno de Nicolás Maduro Ese acto vandálico que no tiene nada que ver con lo que está diciendo este estúpido Este estúpido, porque es que esa ceda está abordada la vi yo en los noticieros por puros habitantes de calle Entonces pues, son gente que no tienen vaina, se meten, ven un televisor, lo venden, par coño Y Guanipa le monta una investigación penal para complacer, para complacer al cancillerasa del régimen de Nicolás Maduro ¡Bravo Guanipa! Sigues dándonos, sigues dándonos una orientación de hacia donde están apuntando tus verdaderos intereses Eres un cobarde chico, más bien gracia deberías darle todos los días de tu vida a Dios Que la gente no te ha escoñetado, porque no ha servido para un culo inútil de mierda No hay un primer venezolano que haya logrado hacer nada, absolutamente nada Mediante tu, 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 tu presencia inservible aquí en Colombia Eres un porquería Agradece chico y deja de estar lavándole el culo Y jalándole bola al régimen de Nicolás Maduro Que más plata no te van a dar al ambucio Ahora sale así que es el perseguido político Mañana le dan un cargo y se va para Venezuela Porque así son los cabrones estos Vamos a pasar con el primer video de este video Me decía uno de los venezolanos que vive en este momento en Trinidad Que hace un año el gobierno de Trinidad hizo una especie de base de datos Un levantamiento donde registraron a 16 mil venezolanos Que le dieron un permiso de permanencia y de trabajo En paralelo la CNUR, que es de las Naciones Unidas La agencia que se dedica a darle protección a los refugiados Ha ido haciendo un levantamiento donde también le da un carnet Por su estatus de refugiado Pues el drama es que el gobierno de Trinidad Ignora estos carnet que entrega la CNUR Hasta los rompen en la cara de los venezolanos Y le han dicho que aquellos venezolanos Que estando legales acojan a un compatriota Le den cobijo Se les meten en la cara a medianoche Han puesto un número que es el 555 para hacer denuncias Pero como si fueran criminales y se presentan a medianoche Tumban las puertas, se los llevan arrastrados Y entonces también acusan a los venezolanos que los protegieron Esto es algo que clama al cielo Esto es algo que el mundo tiene que escuchar No hay derecho No hay derecho Que países que han sido beneficiarios de Venezuela durante décadas Cuando Venezuela era una nación Era una nación Y no un territorio ocupado por criminales Pues esa es la forma como estén retribuyendo a venezolanos Que están huyendo realmente desesperados María Corina, siempre María Corina mi compadre Con las palabras justas Esta denuncia llegó Así como llega de muchos países malagradecidos Porque esto no tiene otro nombre Somos chulos malagradecidos Todos somos conscientes Y los que no los hayan visto Les pido por favor busquen Cuando estaba el presidente chavista este allá en Ecuador Creo que fue Chávez o Maduro Regalando millones No, no es un préstamo Regalando millones a Ecuador Hoy por hoy en Ecuador apestamos Sí, ya esos millones se gastaron Apestamos Pero todavía la CNUR Mencionó María Corina Machado La CNUR hace presencia en Trinidad y Tobago Por lo que pudiera yo aquí de manera ignorante Súper ignorante Asumir que como todo chulo caretabla Está recibiendo su bicoca de plata Sí, porque al momento de pedir De mendigar, de llorar No, nosotros acogemos, ayudamos Y queremos a los venezolanos Para eso sí son buenos Para pedir nombre a nosotros sí son buenos Pero para jodernos también son buenos Chicos, yo no voy a decir nada Bueno, sí lo voy a decir, chicos Sí, yo lo voy a decir Respecto a esos reales que se les regalaron a Ecuador En medio de una dictadura En medio de un proceso de iniciación En la radicalización de Venezuela Y la pérdida de la democracia Tomando en cuenta que las capacidades mentales De Hugo Rafael Chávez Frías Están justamente dudables Esa plata debería pelearse Y especialmente tomando en cuenta La reciprocidad La plata debería pelearse Lo que se le dio a Trinidad y Tobago Va a tener que pelearse Son incidencias que tenemos que ir preparando Y anotando en un cuadernito Y no se trata Si se trata de venganza, no jodas Si se trata de venganza Porque yo no te voy a venir A estar dando un abrazo Y tú me vas a entrar, coñazo A mí porque tú eres arrecho y cuatriboleado Hemos visto muchos videos nefastos Asquerosos Que dan asco, chicos De cómo tratan De cómo ovejan De cómo humillan a los venezolanos Como que si nosotros les hicimos algo A esos mamagüevos Ya basta, compadre Ya basta que Juan Guaidó Presidente de Venezuela No alce su voz ¿Hasta cuándo? Entonces después critican A María Corina ¿Tú crees que es justo? Que se acabaron los dólares de Cadivi Y Panamá puso visa Porque ahora sin Cadivi Sí huilemos a mierda ¿Tú crees que es justo? Que antes nos hablaban bolas Y que pa' operarnos los ojos Que pa' operarnos la vena Que pa' sacarnos las estrellas Pa' llevarnos a Cuba gratis Ahora Cuba nos pide visa A los venezolanos ¿Cómo te quedó lo dejo, chicos? Eso no se llama ser mala gente Eso es ser malagradecido Ser caretable y chulo Porque Diosdado se la pasa Hablando para el que Las carreteras de Estados Unidos Están hechas con asfalto venezolanas ¿No? ¿Y los carros de Cuba con qué ruedan? ¿Ah? ¿Y las pornos en Cuba Con qué internet la ven? A mí no me vengas a joder Maricón enano, hijueputa Vamos a prestar atención, señores A todo este tema Entre Nida y Tobago Al igual que en algunos otros países Siguen afligándose en la humillación Contra los venezolanos Cuando no hay justificación Para esa vaina Hay deportaciones Hay atropellos Contra mujeres embarazadas Y contra niños No es justo Próximo video ¡Suscríbete al canal! Entonces después ven estos videos En el mundo entero Y dicen ¿Cuál pez es el que tiene Venezuela, compadre? ¿Qué gasolina? Mira como ¿Cómo? Dan cuertica ahí Para malgastar la gasolina ¡Flores! Mira como las tiran en el piso Y le pasa por encima al carro Chicos, hay veces Hay gente que es coño de madre, ¿no? Y que en un segundo ¿Cuánto coño de madre dura este video de mierda? En unos 44 segundos Se carga la chamba Que venimos haciendo mucho Con mucho empeño Con mucho cariño Con mucho esfuerzo Y con mucha contundencia Porque aquí muchas mierdas Se han demostrado con muchas pruebas En 44 segundos, compadre Es el hecho de tomar el individualismo ¿No? Yo me encargo de celebrar mi mariquera Hoy Porque me sale del forro La pepa al culo Y lo demás Que se están jodiendo Que se jodan Que se jodan Porque es que yo soy cuatro y bolas Yo soy arrecho Y voy a hacer mi rumbón No sé qué coño era esto Normalmente así celebran La muerte de los malandros Pero esta vaina Si es una moda Que ya a todo el mundo Le celebran la muerte así Bueno, una vaina Impresionante, chicos Una falta de respeto Debemos ser un poquito Más considerados En que la vaina Se vea realmente como es Porque esta realidad No vive en la vida De cada venezolano Estos son los que pagan Los VIP Estos son los que tienen Muchos real Que no son opositores Ojo No es la cúpula No es Estos nacidos en cunas de oro Que tienen estas camionetas Y andan por ahí Así apapotando Vuelta y trompitos Y pagando gasolinas VIP Estos son los nuevos Boliburgueses Son puros patas En el suelo Que se han levantado A costa de Chanchullo A costa del enchufe A costa de jalar Bola Y hoy por hoy Tienen y pueden darse Esa vida Una vida muy diferente Muy distante A la de todos los venezolanos Próximo video, chicos Compañeros No teníamos un discurso Preparado para esta Situación Este Agradecerle Al pueblo patriota Esa juventud Esa camarada A mi mamá A todos los compañeros Que están aquí Que son Dolientes El Cuando tú tienes Conocimiento De una vaina O sea A ti te paran En una esquina Y tú sabes Tú sabes Y eres consciente Y eres Y eres una persona Preparada ¿No? Tú no tienes que Tener un discurso Preparado ¿No? Y colocate aquí a leer Un Un discurso Preparado Esos camaradas Mano Madrenota Madrenota La estás volando Compadre Huevona Chicos Pero ahí vemos Y podemos destacar Rápidamente Lo inculto Que son estos muchachos Que es que se dejan Guiar por lo que le dicen Todo lo que le dice Nicolás Maduro Es santo Amén Así es Compadre Ellos no tienen No se dedican Un segundo A analizar A pensar A repensar Y a estudiar Si no saben Que coño se está hablando Entonces ellos van a dar Estas declaraciones Que no tenían Un discurso Preparado Mira No pierdas Detalles Porque este tipo De cosas Son las que Nos dicen Son chavistas Vamos a ir Escuchando Legado de Chávez Que son camaradas Que nos hemos visto En esta lucha Y en muchas otras luchas Que hemos defendido La revolución bolivariana Desde su inicio Y que es Y también a la juventud ¿No? Yo quiero dar un mensaje Sobre la juventud Sobre la juventud Revolucionaria Sobre la juventud Patriota Sobre la juventud Que formó Chávez Marico Me está estresando Huevón O sea Parece que O se estuviera Miendo O tiene ganas De llorar Esto estresa Esto estresa Porque Son dolientes Del legado Del comandante No huevo No Todos estamos dolidos Con ese hijo De la gran puta Legado De la huevona Chicos Como tú O sea Ustedes no Si ustedes están dolidos Nosotros estamos Coñaseados Con el puto legado De mierda Dios nos dejó Morados Chicos Escasez de combustible Escasez de alimento Escasez de todo Limitación Absurda Y extrema En las conexiones A internet Limitación En el poder Adquisitivo De todos los venezolanos Entonces Coño El legado El legado Deoduro Mi compadre Eso fue un brazo De hierro El legado De hierro Coñísimo De su madre Puto comandante Hijo de puta Chicos Mira Yo no sé si Vamos a seguir Escuchándola Aunque tengo caligüeva De escucharla De pana O sea Gente así Da caligüeva Son pan con huevos Marico O sea Pareciera que Vaina Ni siquiera sé Cómo describir El estado En que En que Percibo Este impresentable Vamos a seguir Un ratito más Un ratito más Vamos a escuchar Qué más tiene que decir Porque es que yo creo Que descargue este video Porque la caga Rechamente Pero Me está mamando Vamos a seguir Escuchando Compañeros y compañeras ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Opa La juventud Que formó Chávez Es una juventud Solidaria La juventud Que formó Chávez Es una juventud Patriota Resteada Con el legado De Chávez Una juventud Que no come Que no come mentiras ¿Ves? Que es una juventud Real Sincera Que está peleando La revolución Bolivariana Y que se enfrenta A sus contradicciones La juventud Revolucionaria Tiene que enfrentarse A las contradicciones De este proceso ¿Por qué? Porque la realidad Es contradictoria Porque nuestro proceso Es contradictorio Y porque Solo a través De la superación Revolucionaria De las contradicciones Es que vamos a ir Construyendo Lo nuevo ¿No? Que vamos a ir Construyendo La revolución La revolución Bolivariana La juventud Patriota No dice mentiras Sobre cosas Que nos Una huevona Mi compadre Mira cuando ya no tenía Más palabras que utilizar Cuando Cuando se quedó Sin argumentos Cuando se quedó Sin discurso Preparado Digo ella Una huevona Mi compadre Que pena Que pena Hay que tener un poquito De por favor Antes de ponerse Ante una cámara Si no se habla No se expongan Por favor No hagan eso Chavitas de mierda Porque es que Me dan aquí Un video Para burlarme Con todas las De la ley Chico El proceso Nuestro Es un proceso Contradictorio Que se contradice Dentro de las Contradicciones Nacuevona Mira chica Tu eres poeta Tu tienes que dejar Tu tienes que salir De esa fila chavita Y dedicarte a la poesía Escribe tu una poesía Escríbete una vaina De rack Muy posiblemente Anuel O Bad Bunny Te la compra Si porque Estas vainas así Super pegajosas Bueno posiblemente Se ponen trending topping Y se posicionan En el spotify Nuestro proceso Es contradictorio Y se contradice Dentro de las Contradiciones Hola Ole Torero Pedazo de mierda Chicos No comen mentira Es totalmente falso Te estás mintiendo A ti mismo Y te estás haciendo daño Decirse mentira A uno mismo Es lo peor Que puede O es por la peor Escena en la que puede Pasar el ser humano Nicolás Maduro Te dice mentira Todos los días En las cadenas Delcy Rodríguez Te dice mentira Todos los días En la cadena Jorge Rodríguez Te dice mentira Todos los días En la cadena El pedazo de mierda Este culiflo Del mazodando De la hojilla Te dice mentira Todos los días En esa porquería Y sin meter al enano Malvado Del dios dado cabello Todos te mienten Es falso Solamente el hecho De que no tienes comida Porque Estados Unidos Está bloqueando El bloqueo tiene unos días Estúpida Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por aquí Por eso Toma Guanipa Juan Guaidó Y todos Y todos Y todos Los que se están haciendo De la vista gorda Están pendejeando Perdiendo el tiempo Y pretenden Distraernos Con huevona estúpida Que no es lo que la gente quiere La gente quiere libertad Compadre Entérese que la gente Quiere libertad Cese de usurpación Gobierno de transición Y elecciones libre La cagaron La cagaron Vale Aquí no hay más nada que decir La cagaron Y punto Y acuérdense Que no hay papel Para que se limpien ese culo No me un próximo video Miente Hasta la próxima Maduro Coño Es tu madre Pa 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 Droga Para Sexo Por el tráfico Coño Es tu madre La cagaron La cagaron